Hoy fueron rescatados en el Bajo Cauca antioqueño siete titíes cabeciblancos que eran víctimas de tráfico ilegal de fauna silvestre y que además fueron rescatados en la ciudad de Cali en noviembre del año pasado. Los ejemplares son cinco adultos y dos infantes que eran víctimas de tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre. Estos animales ingresaron al Centro de Rehabilitación de Fauna del Oriente de Caldas, en Victoria Caldas, en el mes de noviembre del año 2022. Inmediatamente se les hizo una evaluación integral en la cual participaron nuestros médicos veterinarios, nuestros zootecnistas y nuestros biólogos emitiendo un diagnóstico de las condiciones erradas, sobre todo en comportamiento que tenían estos animales. Con este diagnóstico se definió un plan de rehabilitación para estos animales, se estructuró un grupo, este grupo logró consolidarse y se iniciaron con las diferentes etapas que implica la rehabilitación de la fauna silvestre. Una vez que se decretó que los titíes estaban en óptimas condiciones, las autoridades determinaron que fueran liberados en el Bajo Cauca Antioqueño. El predio donde estamos rehabilitando esta especie es un predio que cuenta con las condiciones mínimas para que la especie realice sus actividades de forrajeo, pueda encontrar alimento y refugio y pueda más adelante realizar actividades de reproducción de la especie. Esta especie endémica del norte de Colombia se encuentra en peligro de extinción y es una de las 25 especies de primates más amenazadas del mundo. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.